Hola chicos, resulta ser que hoy hemos perdido a Adri y a Cristian Y hemos venido hasta el Polo Norte siguiendo unas cuantas pistas que nos han dejado Estábamos muy cómodamente en nuestra habitación cuando de pronto escuchamos que Adri y Cristian necesitaban ayuda Fuimos a buscarlos a su rincón de juego y no estaban, solo había un guante de Adri tirado en el suelo El impostor quería que nos montáramos en este barco Acabamos de encontrar el otro guante de Adri Significa que Adri está por aquí y necesita nuestra ayuda Tenemos que encontrar a Adri y a Cristian ahora Tenemos que buscar en todos los rincones del barco porque Adri puede estar en cualquier parte de aquí ¡Adri! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda! Nada, por aquí solo hay nieve y más nieve Chicos, tienen que acompañarnos, no olviden suscribirse, tenemos que encontrar a Adri y a Cristian Mira, Tracy y mami, parece que el barco ha llegado a su destino ¿Será que Adri la han traído hasta esta isla? Solo hay una manera de averiguarlo Tenemos que bajarnos aquí y buscar a Adriana ¡Vamos! ¡Adri! Chicos, el barco nos acaba de dejar en esta isla desierta Tenemos que hacer todo lo posible por buscar a Adri porque sin duda tiene que estar ahí Lo primero que vemos son algunas huellas Es la única pista que tenemos en esta isla Mira, usted llega solo a una muralla de ropa Mira, aquí hay algo Tengo que acabar ¡Es el gorro de Adri! No puede ser, ¿el gorro de Adri? Sí, sí, tenemos que seguir ¡Vamos! Mira, las huellas siguen por allá Las huellas van a ese coche Sí, ¿será que Adri está acá adentro? No se ve nada, solo hay unas cuantas cajas ¡Mira! ¡Huellas! Van por este camino, vamos, sigámosla Míralas aquí, mira Entran hasta aquí Y parece como si hubiesen arrastrado algo Cuidado, puede ser una trampa ¡Adri! ¡Por favor! ¡Adri! ¡Papá! ¡Espera! ¡Venirá por mí! ¡No! Aquí no hay nada ¡Adri! Aquí hay conmigo Está cerrado ¡Ayuda! Espera, que por allá abajo se ve una bandida ¡Adri! No logro ver nada ¡Adri! ¡Cristian! Espera Tal vez se dice que tenemos que entrar a ese edificio Tenemos que encontrar la entrada a ese edificio Para ver si Adri está adentro ¡Vamos! Tenemos poco tiempo ¿Cómo? Por mí ¿Escuchas? ¿Vamos a ver Adri? ¿Está por aquí? Escucha ¿Estará enterrada? No, escucha ¡Piri! ¡Sale por la cañería! ¿Cómo? Yo creo que está en algún lugar subterráneo No Creo que la cañería va hacia el segundo piso del edificio Pues tenemos que lograr entrar ¡Adri! ¡Adri! ¡Cristian! ¿Me escuchas? ¡Ay, la pobre! ¡Puedes que estar pasando mucho frío! ¡Mira! ¡Está todo congelado! Aquí está la entrada al edificio Este edificio es súper antiguo ¡Cristi, mami! Hay una señal ahí No nos puede importar Tenemos que ir a por los niños ¡Vamos! Ok, yo ¡Adri! ¡Adri! ¡Adri, pequeñosa! Espera Mira Parece que hay algo escondido en la nieve ¡Ah! ¡Es la mochila de Adri del cole! No tiene nada Espera ¿Qué significa esto? ¿La iglesia antigua? Vamos Tenemos que buscar este lugar Ok ¡Vámonos hacia acá! ¡Adri! ¡Mamá! ¡Mapá! Parece un pueblo abandonado en medio del Puma Norte ¡Pero en qué lugar estamos! No lo sé Pero hace mucho frío En la última pista que encontramos Aparecía una iglesia antigua y abandonada Tenemos que abrir los ojos y encontrar la iglesia ¡Oh, my God! ¡Esa es la iglesia! ¡Mamá! ¡Mi papá! ¡Adri! ¿Dónde está ahí? Sí Definitivamente ¡Esta es la iglesia! Vamos a ver Sí, Adri está aquí ¡Ayuda! Tenemos que entrar ahí ¿Cómo? Escucha ¡Adri! ¡Adri! ¡Miren de las cañerías! ¡Adri! ¡Están muy altas! ¡Estás listo! ¡Adri! ¡Están tapadas las alcantarillas! ¡Muy frescas! ¿Qué? Esto no puede ser una casualidad Esto tiene que ser otra pista Se sienten muy frescas ¡Mira, mira, mira! ¡Hay un candado! ¿No tenemos la llave? No, no Está cerrado Por ahí puedo sentir la voz de Adri Sí Pero no estoy... ¡Cris y mami! Mira The secret is in the darkest area Tiene una flecha Que apunta hacia allá A ver El cartel estaba así Quiere decir Que la flecha Apunta hacia allá ¡Vamos! Chicos, seguimos en la búsqueda de Adri y Cristian La primera pista que encontramos Fue su guante perdido en un barco Luego encontramos la mochila de Adri Donde había una pista Que teníamos que ir a una iglesia Encontramos este acertijo Y seguro ahí tiene que estar Adri Porque las voces las escuchamos Viniendo de las cañerías Así que creemos que dentro de esta entrada Estará el puente y el lugar oscuro Tenemos que seguir explorando Y además este lugar Es el más oscuro Que hemos visto en este momento ¡No, mira! ¿Qué es esto? Es como un barco rompehielo Tiene que haber algún barco atracado En este pueblo fantasma Tal vez es que ahí Es donde está Adri Vale Tenemos que buscar la salida Encontrar algún barco ¡No! Tiene que haber alguna salida Por alguna parte Vamos chicos Pero igual Todo bloqueado Con la misma cerradura Vamos a ver si nos damos Vamos a ver que se puede ver ¿Dónde estáis? ¿Te escuché una voz? Creo que es alguien ¡Vamos! ¡Venga! Pero a mí parece que hay una salida Está muy rebaloso Esto está muy rebaloso Es hielo puro ¡Esto no da mi boca! Eso es Chicos ¡Vienen! ¡Ahí hay una ventana! Ahora tenemos que encontrar el barco ¡Vamos! ¡Por ahí! No puedo creerlo que estoy viendo ¿Pero qué es eso? Es un ancla Es el ancla de un barco antiguo ¿Quiere decir que estamos muy cerca del barco? ¡Claro! Tenemos que seguir hacia allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venid! ¡Estoy por allá arriba! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Teniste a hacer algo! ¡Venid a por mí! Pero ¿Y ahora para dónde vamos? No sé Hay un camino por allí Y otro camino por acá Sí Y el piso está muy resbaladizo Sí Pero recuerden Tenemos que encontrar el barco rompehielos Porque esta es la última pista que hemos encontrado ¡Está todo muy resbaladizo! ¡Muy resbaloso! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Uh! ¡Buen idea! Ok Voy también yo Es la mejor forma de pasar por aquí Si damos un buen golpe Chicos Cuidado Todavía estamos ¿Estás bien? Sí Ok Ven Solo un poco mareado Ok ¿Dónde estamos? Mira, Gracie y mami ¡Es el barco! ¿Qué puede ser? ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡Ya llegamos! ¿Qué sitio es este? Mira Puedo ver una puerta Seguramente Ahí estará Adri Mucho cuidado ¡Adri! ¡Adri! Sí Es que tiene que ser el barco Ahí está la puerta ¡Ah! ¡Bloqueado con la misma llave! No puede ser Tiene que haber otra entrada Este submarino Vamos Démosle la vuelta por acá Vamos No podemos caer al agua Pisa sobre las rocas Vale No te acerques al borde Porque puede ser hielo Y caemos al agua No No Ahí están las propelas Es el final del submarino No tiene No tiene Mira Es una brújula ¿Era una pista Que nos ha dejado Adri? ¿Seguro? La brújula Siempre apunta al norte Tenemos que seguir Esa dirección Hacia allá Ok Mucho cuidado Chicos Estamos siguiendo la brújula Y apunta Hacia este puente Sí Este es un lago congelado Probablemente Cristian y Adri Estén muy cerca Cristian Adri Mira Es Cristian ¿Estás bien? Sí Mamá Papá Un impostor Se ha llevado a Adri Tenemos que buscarlo Tenemos que ir chicos Al cuartel de la policía Recuerden No olviden Suscribirse Seguimos buscando Bye Bye Bye